¿Qué es Assessments? Los Assessments no son otra cosa que las evaluaciones, exámenes o pruebas que se le realizan a los estudiantes para medir sus conocimientos sobre un tema específico. Algunos ejemplos de Assessments en NCPS son las nuevas evaluaciones PARC, así como las evaluaciones que se realizan al final de cada periodo de calificaciones.